Siguiendo las indicaciones de las autoridades, seguimos los hoteles con encerradas las albercas, los gimnasios, pero en cambio, por ejemplo, ya las áreas comunes, pues se puede tener igual que tienen las medidas en cualquier negocio o en alguna plaza, que pueden estar cierta cantidad de personas con una distancia y con cubrebocas y tener mucho cuidado en todos esos detalles y también las áreas del desayuno o algunos hoteles que tienen restaurante, pues también restringido, igual que las reglas que se les pusieron a los restaurantes independientes, que son al 50%.